Música Los padres están sumamente agradecidos, de hecho dicen que nosotros somos una ayuda para ellos ahora en el tema del verano, porque ellos salen a trabajar, especialmente las mamás que son temporeras, dicen que este proyecto de escuela de verano les ayuda mucho a que nosotros les cuidemos a los niños, a darle un verano diferente. Música Aquí yo lo paso bien, vamos a la piscina, jugamos, todo eso. Música Vamos a la piscina, jugamos, hacemos deportes. Música Aquí la pasamos muy bien, jugamos a la pelota, tenis, vamos a natación. Y el lunes fuimos a la edén y aquí hacemos nuevos amigos. Música Las escuelas de verano consisten en cuidados 140 niños, que es un esfuerzo que hace el municipio de Rancagua para brindarle apoyo a todas las mujeres temporeras. De esta manera las madres pueden trabajar tranquilas y nosotros entregamos todo el cuidado a todos estos chicos que tenemos acá. Contamos con monitores desde el área municipal que participan en el cuidado de los chicos, en actividades recreativas y en convenio con otras instituciones como IND, con apoyo de monitores deportivos, desarrollo social, una EF. Música 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 Música